El programa de senderismo de primavera llega a su fin el próximo sábado 29 de junio con una salida especial, una jornada de convivencia entre los participantes, tanto para los que han hecho alguna de las rutas de esta temporada como para los que quieran apuntarse solamente a esta. En esta ocasión se realizará una caminata por el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce en Málaga. Un sitio bellísimo, un paraje natural muy bonito aquí que lo tenemos muy cerca y un gran desconocido para la mayoría de la población de aquí de nuestra localidad y después el cierre de esa jornada lo hacemos muy esperado en un chiringuito del Palo, en el restaurante El Zagal, donde tendremos ya concertado un menú desde hace tiempo y el menú yo creo que hace las delicias de todos los participantes porque allí lo que hacemos es comer pescaditos fritos de la zona. Aún quedan algunas plazas disponibles para esta última salida del programa de senderismo de primavera y los interesados deberán inscribirse, como es habitual, en la piscina cubierta. Es una jornada muy agradable en la que lo de menos es marcarse una ruta de mucha distancia. La ruta está como todas previamente marcada. Tres de los guías que van a ir hemos estado antes reconociendo la zona, marcándola con el GPS para que no haya ninguna pérdida y después también viendo lo que es la zona del menú, que lo hemos degustado nosotros para dar fe de que va a ser un buen menú. Y bueno, pues desde aquí invitar a todas las personas que nos estén viendo y que tengan la suerte de coger una de las poquitas plazas que queda. El balance de esta temporada es muy positivo, ya que el programa se cerrará con la participación de más de medio millar de personas en las nueve rutas que se han organizado. Dado el éxito que tiene esta propuesta, el Patronato Municipal de Deportes ya está trabajando en el próximo programa de Senderismo de Otoño. Yo creo que son datos muy significativos de la aceptación que está teniendo este programa de Senderismo y que año tras año nos hace de mejorar y de seguir ofreciendo rutas atractivas para que la población siga acudiendo con nosotros. Y desde el Patronato Municipal de Deportes nos sentimos muy orgullosos de poder consolidar este programa año tras año, de poder dándole siempre un toque innovador, un toque nuevo y ya de hecho estamos preparando la nueva oferta para la temporada de otoño. Es decir, que clausuramos este sábado, pero ya tenemos prácticamente terminado lo que es el programa de otoño 2013.